Y que suene bonito amanecer hombre, recordando a los que ya se fueron Pero se quedan en la mente para siempre Hoy voy a beber, es un buen día he tenido mejores pero también Hay unos días que nunca se olvidan como el de ayer Que aunque me caí me levanté Hoy voy a beber, porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer Porque el amor que me hizo más daño me hizo entender Que si vas a hacer algo malo pues saldó bien Hoy brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte, por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Hoy voy a beber Porque le he chingado, porque he trabajado, porque le sudé No ha sido fácil porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado Pero la verdad A las cosas buenas estoy acostumbrado Ando en la troca y no ando blindado Tengo los mismos de siempre a mi lado Soy yo quien haga y nunca nos tratamos Que no me falte Que la música no falte Hoy brindo por la vida Por los amigos, por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Música Música Música